Esta semana en nuestro segmento de moda de tu revista primicia, te traemos varias propuestas de prendas que te harán lucir super cheap, sensual, glamurosa, dándole tu toque personal y ser la envidia en estas fiestas navideñas. En nuestra primer propuesta te traemos un vestido con lentejuela corto, ceñido al cuerpo y sin mangas, con la espalda abierta con detalles al frente de lentejuela simétrica, destacando la parte frontal con un exquisito diseño que hará lucir tu figura. Nuestra segunda propuesta, vestido azul, vestido hasta la rodilla en color azul imperial con una silueta ajustada, manga larga y un escote de infarto, con líneas puras que se adaptará a tu figura y lucirla de una manera sofisticada, lista para causar furor en las reuniones navideñas. Puedes llevarlo con tacones en color negro, piel o si no eres tímida, puedes optar por unos zapatos en tono rojo y un maquillaje de noche, con accesorios en tono rojo o dorado. En nuestra tercera opción te traemos un vestido en tono rojo, casi a la rodilla, con manga larga y una silueta marcada por la estructura del vestido, que dará ese toque a tu figura, el cual remata con un cíper al costado, dando paso al detalle sensual de una espalda descubierta. Te recomiendo que lo combines con unos aretes en dorado y pulseras del mismo tono, con unos tacones en color dorado. En estas fiestas navideñas no puede faltar el vestido blanco. Te traemos un vestido mini en tono blanco, con un toque en el cuello, haciendo un escote recto y detalles en plata, que harán que este vestido sea una opción para las mujeres que optan por una silueta más reservada y de líneas puras, con una estructura casi A de media pierna con un detalle vertical en plata, lo cual nos ayuda a agregar accesorios en plata y unos tacones en el mismo tono. Pero si quieres lucir unas piernas muy largas, puedes optar por uno de color piel. Pero si lo tuyo no son los vestidos, aquí te traemos las famosas leggings de Calcedonia, que esta temporada se han convertido en la prenda perfecta para lucir durante las 24 horas. La variedad de modelos es tan amplia, que lo mismo puedes apostar por un modelo sencillo para el día, que algo más llamativo para la noche, y más para estas fiestas navideñas. Aquí te las presentamos. Te presentamos esta propuesta The Legend con camisa verde, rompe con la monotonía habitual y apuesta por leyes diferentes y originales de inspiración militar, con detalles de botones al frente, combinados con una blusa en tono verde musgo, con detalles de pedrería gastadas en el cuello, manga larga con una cartera sobre en tono coñado. Pero si eres una chica más casual, puedes combinar tu leyes con una camisa blanca con detalles de crochet a la cintura, manga larga y una espalda abierta en B invertida, realzando el trabajo en crochet de la blusa, que dará tu silueta un hermoso toque de delicadeza glamour y estilo a tu figura. Pero si lo tuyo es la rebeldía, te traemos estos Legings de inspiración Rebel Cheat, cargados con detalles como las incrustaciones de vinil simulando cuero que harán lucir tus piernas muy largas, con una blusa en tono rojo, con hombreras metalizadas en dorado, con detalles en el escote del mismo tono, dándote ese look de chica rebelde y muy chic. Ahora, si lo tuyo es la transparencia, combina tu Legings con una hermosa blusa negra transparente, con detalles que marcan el escote en plata. Recuerda, el color negro estiliza tu figura y da la sensación de una silueta más delgada y que le puedes agregar a tu toque personal con accesorios en plata, ya sean anillos o arete y una cartera en tono negro o color piel. Y en nuestro último atuendo, te traemos unas Legings con camisa azul, camisa cuello redondo con detalles en plata, manga larga en color azul, te dará una silueta con tus Legings que causará furor y te verás regia, glamurosa en tu fiesta. Puedes agregarle una cartera de mano en tono azul con unos aretes en plata. Espero que esta temporada luzcas algunos de nuestros conjuntos que hoy te hemos propuesto en tu revista Primice. Y si quieres encontrar alguno de estos outfits, puedes visitar la tienda de las Micas en Barrio Zuyapa, 11 calle, 15 avenida Zona Viva.